Ya se recibió la terna para el Consejo, para la Corte Suprema de Justicia en estos momentos en el despacho de la Secretaría General en compañía de Antonio Sánchez, Secretario General del Senado. Antonio, efectivamente, ahora sí se recibe el documento de la terna de la Corte Suprema de Justicia. Efectivamente, estamos recibiendo, acá nos trae la compañera Secretaria General del Consejo de la Administratura con todos los antecedentes, los recados correspondientes y esto vamos a dar entrada el lunes en sesión extraordinaria ya que la Cámara ha resuelto ayer en su sesión convocar ese día para tratar los puntos restantes que no pudimos considerar y en esa sesión de lunes se va a dar entrada y se va a girar a las dos comisiones asesoras permanentes que seguramente van a convocar a los ternados para escucharlos en una audiencia pública y posterior a eso de la emisión del dictamen correspondiente la Cámara podrá ya convocar. Hay que tener en cuenta que a partir de la recepción de este documento corre el plazo, el plazo de 30 días hábiles para el tratamiento, pues son plazos máximos. Eso no opta de que se trate antes, ¿verdad? Ahora, son 30 días el tema de las elecciones, ¿podría de alguna forma influir en el trámite? Yo me limito a opinar sobre eso, nosotros realizamos las gestiones administrativas de recibir, dar entrada, girar a las comisiones, remitir los antecedentes a las comisiones asesoras permanentes, en este caso a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública y la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo. La doctora Cecilia Martínez, también secretaria general del Consejo de la Magistratura, ¿qué documentos puntualmente, doctora, están acercando? Nosotros, aparte de la nota que ya está, creo que, exhibida frente a ustedes, estamos trayendo tanto en un pendrive, como así en un enlace que le remitimos al secretario general a su correo institucional, de los legajos a los tres y también las tesis doctorales de cada uno de ellos. Copia del resumen del acta de la conformación de Terna, la resolución respectiva de la Terna y, asimismo, también... Bueno, estamos nosotros ahí en el Senado con Edgardo, en vivo y en directo. Se ha ido... Edgardo, seguimos. ...el 22 de marzo, respectivamente. Con esto concluye el trabajo... Sí, Mabel. Bueno, la secretaria del Consejo de la Magistratura, precisamente, dando detalle de todos los documentos que se están acercando al Senado. Como dijo, justamente, el secretario general del Senado, el lunes se va a dar entrada oficialmente a este documento en la sesión extraordinaria y, a partir de ahí, esta instancia. El Senado tiene 30 días para analizar y dar su veredicto en torno a esta terna. Recordemos, Gustavo Santander Dance, Gustavo Adolfo Ocampos y la doctora María Teresa González de Daniels. Los Ternados, que en estos momentos está recibiendo la Cámara de Senadores para su tratamiento a partir del lunes, Mabel. ¿A qué hora será... Buen día, Edgardo. ¿A qué hora será la sesión del lunes? La sesión será a las 9. A las 9, Serafín, si me puedes confirmar, a las 9, la sesión del lunes. A las 9 de la mañana, el lunes, entonces, la sesión extraordinaria. En principio es para tratar los temas que quedaron pendientes de ayer, de la sesión, pero en esa misma sesión se va a aprovechar para ingresar este documento del Consejo de la Magistratura con los ternados para la Corte Suprema de Justicia. El trámite, al menos, se le da entrada en... Luego se deriva a las comisiones asesoras, la de asuntos constitucionales, una de ellas, y posteriormente las audiencias con cada uno de los candidatos. 30 días tiene el Senado para determinar o elegir a alguno de los ternados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!